Vivimos en la edad de las estrellas, época que llegará a su fin. No hay suficiente hidrógeno en el universo. En trillones de años se habrá agotado. Y sin hidrógeno no habrá nuevas estrellas. Tarde o temprano las estrellas se apagarán. Primero explotarán las masivas. Después las medianas, como el Sol. Tan solo resistirán las pequeñas. Pero en trillones de años también perecerán. Lenta e inexorablemente, el universo se enfriará y se apagará. Hasta que estalle la última estrella y se oscurezca de nuevo. Estás escuchando a DJ Core Insensi. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Paranoia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reminds me if I'm the wrong man, but I think you're paranormal. Reminds me if I'm the wrong man, but I think you're paranormal. Reminds me if I'm the wrong man, but I think you're paranormal. Marimals. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!